En la carrera de Derecho de la FES, Aragón ofrece apoyo a las mujeres que denuncian acoso por parte de un presunto estudiante de la institución. Niegan que el sujeto sea estudiante de la facultad, pero dijeron estar dispuestos a brindarle acompañamiento si desea proceder legalmente. La joven compartió en redes sociales los mensajes de WhatsApp, donde este hombre, este joven, quien asegura ser abogado, la amenaza con publicar videos íntimos sin su consentimiento. Ella le respondió que ya fue aprobada la ley Olimpia y que podría pasar de cuatro a seis años en prisión si así lo hace.